Elimento de la Policía Municipal de Piedras Negras, Coahuila, lograron la detención de Marco Antonio Tobar Pacheco, de 18 años, quien junto con su esposa metió a su propio hijo de 5 meses de edad en el congelador del refrigerador. Los hechos se registraron la tarde de este viernes en el domicilio ubicado en la calle Prolongación 5 de febrero 112, de la Colonia Santa María, de dicha localidad fronteriza. El joven fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila quien determinará en un término de 48 horas su situación jurídica. Mientras que la madre del menor, Jessica Díaz Méndez, de 21 años, continúa siendo buscada por los elementos de la Policía Investigadora.